¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Vale, perfecto Ya por aquí ya podemos abrir un poquito la casa Pero antes que nada tenemos que abrirla por los lados Con lo cual, llevamos por aquí Yo que ya soy un experto abridor de cajas O sea, como podéis ver aquí ya Esto no es nada para mí Simplemente hago esto, pim pam Se abrió por un lado, ahora hago por aquí ¡Oh! Ahí está, perfecto Ya teníamos un lado Le damos la vuelta ¿Qué habrá aquí dentro? ¡Madre mía! Ahora lo veremos Vale, a ver, vamos a ver Esta parte de aquí está un poquito rota Pero bueno, no pasa nada Porque la pongo por aquí Y ya está, ¿vale? Y nos quedaría esta parte ¡Ugh! Vale, muy bien Esta, la casa está completamente abierta ¿Qué tenemos aquí dentro? ¡Chachachan! ¡Chachachan! ¡Chachan! ¡Papeles! ¡Sí! ¡Woohoo! 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 Nada, a ver, vamos a ir poco a poco Primero, aquí, ¿qué tenemos? Bueno, sería una figurita de Date Alive Que es un anime que está muy bueno Os lo recomiendo, ¿vale? Va sobre chicas y chicos de un instituto Con poderes rollos raros, ¿vale? Pero bueno, esta es una figurita De una señora que se llama Tovichi Origami Que viene con estilo perrito Esto no pasa nada porque ahora haré Pues un unboxing de las tres figuras, ¿vale? Pero primero voy a enseñar lo que hay, ¿vale? Esto sería lo primero Voy a ponerlo por aquí Esta figurita Luego tenemos esta Otra de aquí que es de Code Geass ¡Ja, ja! Mi anime preferido Es la figurita de Chibi Arts de CC ¿Vale? Que sería, por así decirlo La coprotagonista O uno de los personajes más importantes del anime ¿Vale? Es una minifigurita Con todas las asesorias Que si una pizza y tal y cual Le puede cambiar las cabezas Está bastante, bastante chuli Y por último Pero no menos importante ¡Papel de brujas! ¡Bien! ¡Uh! ¡Eh! 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 No, esta en verdad no Ojo porque esperate que tenemos más cosas Aquí tendríamos La figurita de Tokisaki Kurumi Nendoroid Que también es de Data Life ¿Vale? Esto sería Pues parecida a esta Pero no son de la misma marca Esta es Chibi Arts de Bandai Lo veis abajo Y esta es de Nendoroid Producto original ¿Vale? No es nada chino Ni de AliExpress Ni nada Esta es la figurita original De Tokisaki Kurumi Que es uno de mis personajes preferidos también Que tengo póster y cosas esas En mi cuarto De resto Pues bueno Papel, papel Y aquí tenemos de regalo Unas papas de Dragon Ball ¿Sí? Para hacer un Super Saiyan Y que te crezca el pelo Como Como Este es Gogeta ¿Vale? Como Gogeta ¿Vale? Pues este sería el unboxing de la caja Ahora pues Procederíamos a enseñar Lo que sería la figurita O lo que hay dentro De estas cajas suculentas Bueno Os voy a explicar Cómo comprar desde la página De Samurai Bayer ¿Vale? Si queréis comprar cositas como yo De figuritas, de anime, de música, de juegos ¿Vale? Pues muy importante Tenemos que ir aquí A la zona del mando de la Play ¿Vale? Una vez la hayamos pinchado Nos llevará a la subcategoría Y luego Muy atentos Tenemos que darle aquí Donde pone Anime Idols Game ¿Vale? Es muy importante para encontrar Lo que queremos buscar ¿Vale? Por ejemplo Aquí arriba ¿Vale? En el buscador voy a poner Kirito ¿Vale? Que sería el protagonista De Sword Art Online Y nos saldrían todos los productos Rellenados con Kirito Tenemos aquí espadas Tenemos figuritas Tenemos pelucas Gafas Eh... Sandalias estas de ir por casa Cosas muy extrañas Bandoleras de esas suculentas Y aquí llegamos ya Al tema de las figuritas Por ejemplo Esta de aquí ¿Vale? Que yo me quiero comprar Esta figura de Kirito Pues muy fácil Le echo un ojo Digo mira Quiero esta figura Y le pincho aquí ¿Vale? Sería Order Proxy Shopping Service Entonces bueno Le pinchamos Y ya estaríamos Por así decirlo Comprando esta figura Con lo cual está bastante fácil Y creo que está Bastante bastante bien Ojo cuidado Porque me ha venido Un paquete de última hora Está ahí a la izquierda Mirad Chan 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero está loca ¿Qué va? ¿Quién va a quitar la caja? Digo venga El vídeo para mí Venga Ahí está Viva la pepa Luna ¿Qué hace? ¿Pero por qué se puso delante? ¿Por qué se puso delante? ¿Alguien me lo explica? No No me mide con esa cara Estaba mirando a la cámara Pues bueno Aquí tendríamos Las tres figuritas Los tres paquetes Que me han venido aquí Con Samurai Bayer Tendríamos Primero antes que nada Cese de Code Geass De Chibi Arts De Bandai Luego a la mitad Tendríamos a Tokisaki Kurumi De Data Life Nendoroid ¿Vale? Voy a enseñarla Porque de paso Quería pedir perdón Porque creo que antes Cuando la enseñé Cuando hice el unboxing Pues no sabía nada Por culpa de la claridad Que viene de la ventana De mi cuarto Así que espero que la se esté viendo bien Tendríamos aquí A Tokisaki Kurumi Una de mis personas Es preferidos también De Data Life Y por último Pero nada menos importante Tendríamos una figurita De Tovichi Origami Modo Perrito On Así que bueno Voy a empezar a enseñaros Lo que hay dentro de la caja Ya sé que la podéis ver desde fuera Pero quiero enseñarla así En plan en primis Así que abrimos la cajita Y hago Perfecto Vale Quédenos aquí Figurita de CC Unos 10 centímetros como máximo Es una figura muy chiquita Pero está bastante bastante guay Tenemos dos caras Para intercambiar Un par de brazos De izquierdo y derecho Tendríamos la máscara De cero Un gatete La pisa La bandeja de la pisa Y luego esto sería para Lo que sería amarrar O ponerla en la base De la figura Que viene aquí detrás Vale Esta sería la base De la figura Entonces pues bueno Está bastante bien para decorar Como es chiquitita Es súper súper kawaii Y como es de mis personajes preferidos De mi saga preferida De Code Geass Pues mejor que mejor Así que bueno Vamos a guardar esto en su sitio Ahí está Perfecto Luego ya la pondré en mi estantería Cuando termine de grabar el unboxing Vale Lo guardamos por aquí Perfecto Lo dejamos Y pasaríamos a la siguiente cosa Que sería la figurita de Kurumi De Data Life Vale Voy a enseñaros una cosa Muy importante A la hora de comprar Figuritas Vale Depende de si queréis Gastaros mucho dinero Si os gusta mucho Pues hay dos opciones Vale Estaría la opción Original Y la opción Falsa Que bueno No digo yo que la falsa sea muy mala No De hecho es bastante Bastante buena Pero las diferencias Son bastante Bastante grandes Ya solo en la caja Se aprecia cual es la original ¿Por qué? Aquí tenemos el logo de Kadokawa Y luego tenemos aquí El logo de la compañía De Good Smile Company Que es la compañía Que hace todas las Nendroi Igualmente Yo compré esta figura Por internet Es falsa Como las que venden Muchos eventos Que venden muchas figuras chinas Pero la verdad Que está bastante bien Pero Se nota mucho La calidad De una figura China A una original Entonces si queréis Comprar cosas buenas De cosas que os gustan Que no os importa Gastaros más dinero Porque es vuestro hobby O lo que sea Pues recomiendo Comprar cosas originales Que para eso La página de Samurai Bayer Está bastante bien Como era de mis personajes favoritos Pues yo quería tener la original Y es por eso que La conseguí Entonces bueno Esta sería la caja falsa Y esta sería la caja original Así que bueno Vamos a proceder A abrirla Y venga A ver por aquí Perfecto Perfecto Ahí está Muy bien Y que os digo Que es muy difícil Conseguir cosas originales Yo por ejemplo Fui a la Japan Weekend De aquí de Madrid Uno de los eventos Más importantes De manga y anime De España Y prácticamente Todo lo que vendían Era chino Y bueno Uno va buscando algo original Y tiene que pedirlo Por internet Bueno Aquí tendríamos La figurita de Kurumi Con dos caras intercambiables Tenemos manos Tenemos brazos Tenemos pistolas También Y si no me equivoco Se cayó algo por aquí Que es la base De la figurita Y bueno Pues esta sería La verdad que está Bastante chuli Me encanta O sea A mi Kurumi Me chifla Y luego aquí dentro Tenemos también Las instrucciones Así que bueno Voy a guardarlo todo En su sitio Y bueno Por último Tendríamos La figurita De Tobichi Origami Que es la más grande De las tres Y creo que es la más detallada Por así decirlo Así que vamos a abrirla Porque esto tiene que ser Muy, muy épico La figurita tiene que estar Bastante, bastante bien Así que venga Vamos a abrirla por aquí Y ahora Ahí está Figurita por fuera Madre mía Dios Es gigante O sea Es más grande De lo que pensaba Ahí está Vale Vamos a poner esto por aquí Y la figurita sería Esta en cuestión O sea Está súper guapa Dios Me ha sorprendido en verdad No pensaba que fuera a ser Tan, tan bonita Pero sí Está bastante, bastante chuli ¿Por qué estás amarrada? ¿Por qué estás amarrada a un plástico? Yo te salvaré Ahí está Perfecto Ya está Nice A ver Nos quedaría esto por aquí Y la basecilla Que intuyo que tiene que ser El pie por aquí Ahí está Perfecto Y el otro pie Y esta sería la figurita Totalmente montada ¿Vale? La verdad que está Bastante, bastante chuli Me ha parecido Más guapa De lo que vi en internet O sea Dije Vale, está muy guay Pero es que Viendo la obra O sea Mirad Esta es mi mano Así grande la figura Es súper, súper grande O sea Increíble Me encanta Y bueno Pues esto sería lo que me ha venido Esta vez de Samurai Bayer Recuerdo que tenéis el enlace Bajo en la descripción Por si queréis comprar cositas De cosas que os gusten Como a mí Como estas tres figuras Que me he pedido esta vez Espero que te hagan muchísimo Apoyadlo para ver Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra banderitos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!